Música Principalmente a la Escuela Jonasal que es quien propuso esta idea de juntarnos todos por Darío Agradecerle a Darío que nos da esta posibilidad de estar todos acá conmigos La verdad que no tenía el placer de conocer todos los más fuertes Los felicito chicos y muchas gracias a toda la gente del más fuerte Que se vindo desde el primer momento Como está la gente, a todos los que vinieron A todos, la verdad que tiene estas cosas Tenemos el gusto de ver el Fernando Martín Sucre Que ni bien nos llamamos, no solo un instante Decían que sí Y bueno, y acá ven ustedes, todos los que están acercados El grupo de los que están en el momento Y todos los que están acá Creo que es un día maravilloso Que Darío de algún modo está recibiendo esta energía Y esta fuerza que todos le estamos poniendo Nos hemos juntado para eso Este... Le queremos pedir a Martín que nos diga Este... Algo de su experiencia Todos saben El orgullo que sentimos De ver nos están bien representados por estos chicos Lo que vivimos en el último mundial Y él, bueno, tuvo ese gusto y ese honor Y es un fuma Así que estaría bueno de escuchar si nos puede decir algo Y ya después nos vamos a preparar para jugar Así que Martín Gracias a todos Gracias a todos Me hacía un poquito recién Acá cuando me llamaron para participar de esto De jugar al beneficio de Darío Con todo gusto y placer Este... Creo que el rugby Lo que me ha enseñado a lo largo de estos años Distintos partidos o equipos en los que formé Es esto de la camaradería De ayudar al prójimo De ser parte de algo Creo que cada uno viene a distintos lugares acá Con problemas con sus familias, etc. Y creo que el rugby Es un buen canal como para transmitir buenos valores Creo que no hay mucho para agradecer Más que agradecer a toda la gente que vino Tanto agradecer por venir al club a participar de esto Que es al beneficio Y bueno, darle gracias a parte de Darío Que es lo más importante el día de hoy, ¿no? Y bueno, no sé si Creo que no hay mucho para decir Gracias a todos, a todo el grupo Más que nada de Darío y Hockey Que ahora se formaron bárbaros Y esto que está saliendo de mil maravillas Así que bueno, gracias Nos vamos a encontrar con nosotros Buenas tardes a todos Como dijeron recién, no hay mucho más para agregar Solamente decir que nos encuentra este evento unidos con un fin solidario Todos por Darío Como decían estos pampletos que estuvimos repartiendo Les agradecemos a todas las familias Al Club Armacuerte Y bueno, vamos por usted y para adelante por Darío Muchísimas gracias Gracias a todos Mandó la mamá de Darío Quiero dar mi agradecimiento a todas las personas que me brindaron su apoyo y solidaridad en este momento tan difícil que nos tocó vivir A la enfermedad que padecen unirse Darío Cuella de 5C de UFGN A mi familia que es de cierre A los directivos Al personal docente y los deshaciliados de los que la mía de 24, Dr. John Ascalt A la Fundación Ragnos Infanteros 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 B false Gottes Unidos A la Fundación Ragnos Infanteros A la Fundación Ragnos Infanteros A la Fundación Ragnos Infanteros Ag Nicole Más que no se concede dirigirme a cada una de estas personas Estános ligas o siguió esta carta y elус por favor orden de la visión de su vida su vida no me caigas que vivir es aprender y no hay nada que temer si creas en ti y como libre el corazón nos enseña que hay temor que hay fracasos y maldad que hay batallas que hay ganar en cada página el amor nos convierte en lucha tú y descubres lo común no hay un héroe como tú oh oh soy Dios soy Dios sabe dónde y cuándo la vida no será lo has hecho bien solo solo o no sueños o no sabrás como vencer y y y como libre el corazón nos enseña que hay temor que hay fracasos que hay fracasos y maldad que hay batallas que ganar que hay que hay que han que hay cantar y no quiere limpiar otro número ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Dar es dar Es solamente una manera de andar Dar es dar Lo que recibes es también libertad Cuando estoy perdido un poco loco por ahí Siempre hay alguien con tus ojos esperándome hasta el fin Porque dar es dar Dar y amar Gracias nena por tu vida una vez más Dar es dar Dar lo que tengo todo me da 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 No cuento y vuelto siempre es de más Da 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 Estar de menos O estar ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!